Aquí está compas, aquí está la casa ya terminada, lista para entregarla, ya está pintado las fechas, el trin, todo ya estuvo, miren, aquí está el Cristo todavía, aquí ya está terminada, miren, todo ya estuvo, ya se terminó, ya listo para entregarse ya, aquí está saliendo el nombre también, las cámaras también, las puertas también, está todo miren compas, aquí ya está, aquí está terminada, también está arriba, las fechas, el trin de la puerta está terminada, la puerta está pintada también, miren, miren, aquí está todo ya, listo para la que sigue, para el lunes, para irnos a otra, aquí está pintada también, aquí está el resto de la pintura para el daño, aquí está, miren, miren, aquí están las pinches naranjas también, las pinches agua de naranja, también miren, 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 aquí está también las trin de la ventana, ya limpió la señora, está todo listo, aquí está listo para la, al siguiente, no, al siguiente, no, al siguiente, no, para la compañía compas, listo por todo, hay quien, que apoyen un rato, a ver cómo está.